Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Antes de comenzar, la alcaldesa de Chipiona quiere deciros unas palabras. Buenas noches. Rompiendo el protocolo de este acto, pero creo que las circunstancias lo merecen, me gustaría que todos guardáramos un minuto de silencio por los atentados que nos han tocado profundamente a todos en las Ramblas de Barcelona, aquí en nuestro país, nosotros tenemos la costumbre siempre, como se va a hacer en Barcelona mañana a las 12 en el mismo lugar del atentado terrorista que ha causado más de 13 fallecidos, más de 80 heridos, a personas mayores, a niños. Bueno, un atentado de verdad muy fuerte para nosotros que hace muchos años que no vivíamos y en el que vemos de nuevo que ninguno estamos libres de esta barbarie terrorista. Como decía, nosotros siempre aquí en el ayuntamiento a las 12 de la mañana, al igual que mañana lo harán muchas localidades y se va a hacer también allí en Barcelona, se guardará un minuto de silencio, pero queríamos hacerlo hoy aprovechando este acto, que estamos aquí muchas personas, pues para tener esta deferencia con las víctimas, con los heridos y con todas las familias, porque es verdad que mañana, pues como nos ocurre otras veces, vienen muchas veces los trabajadores del ayuntamiento y nos encontramos aquí menos personas. Así que vamos a aprovechar esta situación para guardar este minuto de silencio, como digo, en memoria de todos ellos y en señal de rechazo de esta violencia terrorista. Gracias. 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 Muchas gracias. Y decir que mañana nos uniremos con el resto de las localidades, todas las provincias, en definitiva de España entera, ondeando nuestras banderas a media acta. Buenas noches. Bueno, pues vamos a dar comienzo a lo que es la saltación, a nuestro vino Moscatel. Esta es la edición número 47 ya de las fiestas del Moscatel de Chipiona y vamos a recibir en un instante a su pregonero, a su saltador, Antonio Lucas del Moral Rodríguez. Pero lo va a presentar quien mejor, o de las personas que mejor lo conocen, en este caso, su sobrina María del Mar, mellado del Moral, a la que pido un aplauso que por favor suba al escenario. En esta noche de agosto, en la que Lucas pregonará al vino, que se emborracha Chipiona, de Moscatel, queridos amigos. Aquí, en la plaza de Andalucía, cerca de la Cruz de la Mar, junto a la parroquia de Alao y el faro justo detrás. Chipiona, playas y flores, embrujo, arte y solera, y su vino Moscatel, que enamora a cualquiera. Esta brisa que nos llega es de la Cruz de la Mar, donde el cielo está estrellado y la luna brilla más. En esta noche de agosto, sea la vida el mejor vino, que se emborrache Chipiona, de Moscatel, queridos amigos. Excelentísimas autoridades, queridísimo pueblo de Chipiona, señoras y señores. Buenas noches. Otra vez estoy aquí, en esta plaza y en esta 47 fiesta del Moscatel. Feliz de volver a compartir con vosotros, hoy 17 de agosto, para poder presentar a nuestro pregonero. Es para mí un gran honor, puesto que Lucas, mi tío, es una persona implicada activamente en la cultura de nuestro pueblo. Es sencillo, humilde, de convicciones firmes y con el corazón siempre en Chipiona. Fue concejal de fiestas de nuestro ayuntamiento y, sin duda alguna, un referente a quien no podemos más que agradecer su trabajo, su compromiso y su amor hacia Chipiona. De haber podido elegir dónde nacer, seguro que hubiera elegido Chipiona. Presentarlo me supone una gran dificultad, poderlo resumir en breves líneas. Lucas nació en Chipiona, en el seno de una familia, mi familia, relacionada con el vino, el vino Moscatel. Siempre en su casa aprendió a querer, por encima de todo, a su pueblo. Su padre, mi abuelo, José del Moral Río, evocaba las imágenes de su fiesta y de todas las costumbres de su querida Chipiona. Tal vez esos sentimientos lo aprendió en su hogar, porque esa fue su escuela y que continuó más tarde con su mujer, Charo, y sus cuatro hijos, Antonio Lucas, Maricha, Paloma y María Ángeles. ¿Cuánto hubiera disfrutado tu padre, mi abuelo, y tu mujer, mi tía, poder estar aquí esta noche? Ellos te están viendo desde los balcones del cielo. Para ti, el Moscatel es algo sentimental, ya que tu abuelo y tu padre te acercaron al mundo del vino. Eres afortunado por haber tenido una familia tan enraizada y comprometida con Chipiona. Son tantas emociones, recuerdos, sensaciones, que las tenías guardadas y que hoy aparecerán de nuevo. Siempre has llevado con orgullo y por bandera el nombre de Chipiona. Otra faceta que tengo que recalcar es que eres un magnífico historiador e ilustrado en la historia de Chipiona, porque eres un enamorado de tu pueblo. Le apasiona la historia y el arte. Actualmente, es presidente fundador de la Asociación Cultural Caipiones. Tiene una gran afición por la cultura. Él ve historia, sueña historia y escribe historia. Por eso, esta noche, noche de olor a vino, queremos escucharte para que nos hable de tus vivencias y de tus conocimientos, porque tu ilusión y tu saber es grande. No tenga duda que lo vas a hacer magníficamente bien. Sé que tienes una gran ilusión en llevarlo a cabo y deseo que lo disfrute. No todo el mundo ha tenido la suerte de sentir el calor de su pueblo y de su gente, pero tú lo has tenido. Por eso, esta noche, noche de olor a vino, a vino moscatel, queremos escucharte para que nos hable de tus vivencias y conocimientos, porque tu ilusión y tu saber es grande. Ha llegado la hora para que Chipiona te escuche. Respira hondo y, sin más, doy paso a tu pregón, que abre las puertas a las emociones del que comparte tu vivencia, tu historia con tu pueblo. Luca, felicidades. Buenas noches. Chipioneros y visitantes, amigos de toda la vida, muchos que llevan toda la vida viviendo Chipiona, autoridades, señora alcaldesa, Corporación Municipal, toda la Corporación Municipal, para mí es un honor poder explicar un poco mi vivencia. Bueno, yo no soy poeta, yo no sé recitar poemas, yo lo que sé, como ha dicho mi sobrina, es un poco de historia. Y, entonces, yo quiero hacer un recorrido a través de la vinculación indisoluble entre el vino moscatel y Chipiona, porque Chipiona, desde su fundación, está totalmente vinculada con el vino. Bueno, la Carta Puebla, que hace mes y medio conmemoramos su creación, su fundación, en su principal apartado, a los que vengan a repoblar la villa de Santa María de Regla, que era el nombre que tenía entonces, mejor dicho, de regla de Santa María, era el nombre, se les daba el terreno que quisieran, pero en los dos primeros años tenían que plantar dos aranzadas de viñas. Y en los dos siguientes, si querían, tenían que plantar otras dos. O sea, que el duque, cuando concede la Carta Puebla, ya va pensando en que las viñas que había aquí se podían explotar a gran escala. El 7 de julio de 1477 es cuando se crea el primer cabildo o ayuntamiento de Chipiona. Se otorga una Carta Puebla que es un contrato entre el señor del lugar, don Rodrigo Ponce de León, y los que vengan a repoblar. Y ese contrato tenía la exención de impuestos por 15 años. Bastante generoso. ¿Puedo permitir que me quite el sombrero? Para continuar. El éxito de la repoblación fue increíble. Ya en el año 1493, el cabildo pide que se amplíe el término para repoblar al Cerro de las Brevas, en lo que hoy conocemos como Torrebrevas. Y ahí surgen los primeros conflictos porque hay gente que han venido a repoblar, pero luego abandonan las viñas y entonces el cabildo le pide al duque que se permita para aquellos que sí quieren cultivar que esas tierras pasen a cultivarse por otros días. Bien, pues todo este pequeño recorrido continúa con cosas muy curiosas. En el año 1510-12 aproximadamente, ya en el término de Chipiona hay plantadas 1.800 hectáreas, o sea, 1.800 aranzadas de viña, lo cual supone una gran cantidad. No se pagaban impuestos todavía, pero sí se pagaba el diezmo al cabildo de la Catedral de Sevilla, el diezmo de la iglesia. Y ya en esta época supera el número de maravediz que pagaba de diezmo Chipiona a Rota. Nos habíamos pasado por delante de la villa matriz de Chipiona. Curioso, pero el duque tuvo mucha vista e hizo un gran negocio porque a los 15 años ya le podía cobrar impuestos sobre unas 2.000 aranzadas de viña y, por lo tanto, muchas carretas de uva y muchas botas de vino. Corriendo con el tiempo, hay una persona ilustrísima en la historia de Chipiona que también nos habla del tema del vino. Don Diego Carmona Borque, o sea, Fray Diego Carmona Borque, que era hijo del alcaide del castillo y chipionero, escribe en 1630 un libro tanto barroco y poco pesado de leerlo, pero que, porque era lo que se llevaba en la época, donde nos cuenta una serie de cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Él dice que se exportaba vino a las Américas, estamos hablando del siglo XVII, a Flandes e Inglaterra, porque era de muchos regalos. De muchos regalos es que era muy bueno y muy dulce lo del regalo en el lenguaje de aquella época, pero le da un nombre un tanto extraño, vino bastardo. Durante mucho tiempo, esto de vino bastardo, pues yo y mis compañeros de la asociación decíamos, ¿qué querrá decir este hombre cuando habla de vino bastardo? Hasta que, por fin, Juan Luis, el cronista, me decía, oye, Lucas, tú que has estado siempre en la bodega con tu abuelo y en la bodega de Don Zoilo y todo eso, ¿eso del vino bastardo qué es? Le preguntábamos a las personas mayores y no habían oído hablar de vino bastardo. Pero, claro, estamos hablando de tres siglos después. Y el vino bastardo es el vino moscatel, porque el vino moscatel no es hijo de la madre del vino. El vino moscatel, el mosto, no se deja fermentar. Se hace una cosa, me acuerdo cuando veía que cogían la jarra y a cada bota de vino moscatel que se llenaba de la poza donde estaba escurriendo el lagar, cuando se terminaba de llenar, no se dejaba lleno hasta arriba, sino se dejaba un espacio para meterle una jarra de alcohol vínico. ¿Qué ocurría con esto? Que se cortaba la fermentación inmediatamente. Y entonces, las levaduras, que son la madre del vino, no podían actuar, desaparecían y los azúcares que tenía la uva se quedan en el vino. Por eso decía este hombre que era de muchos regalos. O sea que, como vamos viendo, Chipiona está completamente vinculado con el vino desde su principio. Carmona describe el campo de Chipiona, como lo conocimos los que tienen mi edad y otros mayores que todavía, gracias a Dios, viven, en los años 50, finales de los 40, el término de Chipiona estaba plantado prácticamente todo de viña. Había árboles frutales en medio de la viña, higuera, albaricoque, los amascos que le llamamos nosotros, manzanos, y se sembraba de secano y en algunos sitios con agua de los pozos se sembraban tomates, sandías, melones, igual, igual que nos dice Carmona Boorque en su libro de 1636. O sea que Chipiona cambió muy poco desde el siglo XVII al siglo XX. Chipiona, cuando él la describe, parece que lo estoy viendo porque lo hemos vivido. Luego, en el siglo XVIII, empiezan a haber problemas con el tema del vino, estas cosas son cíclicas y disminuyen las viñas a casi la mitad. Mil aranzadas de 1800 que tenía en el siglo XVII. Luego, en el siglo XIX, al principio, empieza a haber más otros problemas. Los franceses ocupan Chipiona cuando la guerra de la independencia. Entonces, exigen una cuota de vino, que la gente comenzó a protestar porque el ejército de ocupación, pues, no pagaba y los bodegueros y los minateros estaban insultados. Y hubo ciertos enfrentamientos. Eso fue a principios del siglo. Luego fue evolucionando y se fueron creando bodegas. Los malletas empezaron a tener pequeñas bodeguitas y a tener 10, 12, 15, 40 botas. Pero llega a finales del siglo XIX y viene el gran problema de la comarca, no solamente de Chipiona. Hay una plaga, la filocera, que se lleva a toda la viña. Esa plaga atacó de una forma drástica y detrás de perderse las viñas, aquí, el pueblo vivía de eso. El pueblo vivía de las bodeguitas. Había destilarías que se hacían aguardientes también. Pero, claro, si no hay viña, no hay uva. Y si no hay uva, no hay vino. Y ni moscatel ni nada. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Una hambruna enorme. Una hambruna que hizo que a principios del siglo XX muchos chipioneros emigraron a la Argentina. Hasta tal punto, fíjense lo que era la viña en Chipiona, que el gobernador provincial prohibió que marcharan más gente de Chipiona porque se quedaba desposlado. Se fueron 400 personas, 400 padres de familia. Pero ocurrió el milagro. Se descubre la viña, la viña americana, vitis lambrusca. Y esa es resistente a las filoceras. Entonces, se comienza a sembrar la viña americana, que es lo que nosotros le llamamos riparia. Y sobre ese pie se empezó a injertar la uva listán, la uva moscatel y otros tipos de uva que había en Chipiona. Cuando yo era chico había uva beba, había la mantuva pila, en fin, había varias variedades. Tan grande fue la emigración que el pueblo de Chipiona siempre muchas veces, aún con el viento en contra, pues ha tenido siempre un grasejo, que eso lo tiene la provincia de Cádiz. Porque se inventaron unas coplas y dice, tengo aquí una que yo no sé recitar, pero vamos, la voy a leer. Dice, decía, adiós manchón de la huerta, cane larga y cuatro esquinas. Adiós plaza de la iglesia, que me voy para la Argentina. Lo que se trabaja, otros se lo llevan. Y el que lo trabaja, sin comer se queda. Y por eso España tiene que buscar un gobierno con más caridad. Todo el que sea marchado manda buenas noticias, que tienen dinero y ahorro, y pasa muy bien la vida. Yo de Chipiona fui a Buenos Aires, porque allí lo que es fatiga no pasa a nadie. Y los de Chipiona vámonos aquí, porque de hambre nos vamos a morir. Esto se cantaba en los carnavales antiguos. Yo me acuerdo de chico haber escuchado que todavía cantaban esas coplas. Bien, pues tras todos estos problemas, hay una reacción por parte de los pequeños propietarios. Hay un cura en Chipiona, que era Francisco Lara, tiene una calle ahora, aquí se le puso hace tiempo, y se funda la Cooperativa Católico Agrícola. La Cooperativa la formaron pequeños propietarios, que tenían una, dos, tres, cinco aranzadas de viña, y que hacían, hicieron ellos con su propio trabajo, actuaron como arbañiles, como carpinteros, como todo, y se creó la Cooperativa. La Cooperativa, que todavía está ahí, gracias a Dios, y que es un símbolo de este pueblo, un símbolo que no se debe de perder y debe de seguir. Ya Chipiona ha perdido bastantes cosas, pero gracias a Dios está ahí la Cooperativa. El primer año, la cosecha tuvo que coger cura para Jerez y negociar con el Marqués de Domé la venta del mosto, porque, claro, los vinateros de Chipiona no le interesaban mucho que los pequeños se asociaran. Y se le vendió el mosto y pudieron cobrar la uva los pequeños agricultores. Pero ahora luego sigue otro problema. En el año 1933 se crea el Consejo Regulador del Jerez-Ceres-Ceres. Pero Chipiona no se mete dentro del Consejo Regulador. Es más, los bodegueros que había en Chipiona Fuerte se tienen que marchar de Chipiona y poner sus instalaciones fuera del pueblo, aunque las viñas las tenían aquí. Es el caso de Florido Hermanos que tuvieron que poner bodegas en Sanlúcar, de Enrique Gutiérrez Renero que también tuvo que irse a Sanlúcar y de Luis Caballero Riluego que se marchó al puerto de Santa María. Algunos de ellos todavía están funcionando como bodegueros fuertes. Se produce un tremendo estancamiento en las ventas de vino en los años 40 y principios de los 50 hasta tal extremo que yo recuerdo de pequeño que hubo que habilitar las aljibes de las casas de los pueblos. Entonces no teníamos agua corriente y había aljibes. Se vaciaron del agua para poder echar mosto del año porque no se había vendido y las botas estaban todas llenas. O sea, que problemas siempre ha tenido este pueblo pero al final ha salido adelante. Entonces se produce otro hecho que fue un poco providencial. Soy Luis Ruiz Mateo que era entonces alcalde de Rota pues por lo visto consiguió un contrato de venta de vino bastante grande y se viene aquí a Chipiona y monta una bodega donde hoy está la urbanización de la Aroncaria que luego esa bodega fue de César Florido y se le iba a comprar las uvas y las pagaban por la noche. O sea, tú llevabas tres cargas o cuatro cargas de uvas a soido y te pagaban por la noche. Entonces te ahorraba de estar luego pendiente de que los bodegueros fuertes pues te pagaran como se decía a ocho y a cuarto la uva que había llevado. Tan es así que a una bodega de Chipiona le pusieron de mote la bodega de la sangre porque costaba sangre, sudar y lágrimas de cobrar la uva. Yo entro un poco en escena en los años 50 yo vivía en el barrio allí nací y mi infancia la tuve toda allí. Frente a mi casa estaba la bodega de Gutiérrez la bodega daba a cuatro calles y los niños nos metíamos allí y correteamos toda la bodega y eso. Allí ponían los capachos de las prensas con las lías arzó y los chiquillos entrábamos y cogíamos un trozo de lía y nos lo chupábamos porque estaba dulce y era nada más que el pozo que quedaba en el fondo de las botas que lo sacaban para solearlo. Eso tenía una finalidad y me acuerdo de la bodega que tenía mi abuelo en la calle Padre del Sundi por cierto mi abuelo Antonio Lucas que de ahí viene mi nombre pues fue presidente de la cooperativa durante el tiempo fue socio fundador mi padre también fue socio mi hermano también fue socio en fin que nosotros tenemos una vinculación con el tema bastante bastante grande y con la cooperativa bueno pues la cosa va esta semblanza histórica que estoy haciendo llega al momento en que viene la democracia y se celebran las primeras elecciones municipales ya aquí en Sipiona en una bodega que está ahí adelante que hoy es de César Florido en esta calle del Castillo se celebra la primera fiesta del Moscatel lo hicieron cuatro o cinco señores Pepe Díaz César Florido Pepe Rincón que es bodeguero actualmente Pepe Mellado Martín en fin y se crea al año siguiente se crea la comisión de fiestas del ayuntamiento y el ayuntamiento ya institucionaliza la fiesta del Moscatel llega a las elecciones y yo con unos amigos nos presentamos como grupo independiente Salmedina a las elecciones y sacamos dos concejales bueno pues el alcalde Miguel Valdés Benítez cuando se crea se forma la corporación nos dice vamos a ver aquí hay que trabajar y aquí va a tener delegación todo el mundo a mí me da igual del partido que sea entonces se establece una pequeña discusión no llegó la sangre al río a ver qué delegación escogía cada cada grupo político entonces nosotros los del grupo independiente pues les pedimos cultura y fiesta y entonces yo fui nombrado delegado concejal delegado de fiesta llega el verano se va a celebrar la fiesta del Moscatel y se nos ocurre mi amigo que que no está usted pero el río encuentra un acta capitular del año 1814 en los archivos del ayuntamiento en el que la real maestranza de caballería de Sevilla le pide al cabildo de Chipiona perdón que suelte el toro del aguardiente porque se soltaba todos los años en Chipiona en esa época había destilerías y se fabricaba bastante aguardiente y otros licores y entonces eso nos sirvió de pretexto para que nos dieran permiso para soltar el toro del Moscatel que le pusimos porque lo creíamos más adecuado ya que el Moscatel y más adelante diré más cosas era el vino genuino chipionero por antonomasia y lo voy a decir ahora el Moscatel es un vino único no se elabora como en Chipiona en ningún sitio el Málaga virgen o no virgen o lo que sea hay fermentación el Moscatel de Chipiona como ya he explicado antes no se permite la fermentación y es un vino genuino y único no tiene parangón en ningún sitio Chipiona tiene más cosas que lo tiene en Parangón luego al final las voy a tratar de mencionar porque yo quiero quisiera con este exaltación del vino Moscatel incluir en ustedes en los chipioneros que tenemos que luchar por nuestro pueblo y si no lo hacemos nosotros ¿quién lo va a hacer? nosotros tenemos que coger y está orgulloso de ser chipioneros y de nuestro pueblo entonces se suelta el toro y es un éxito extraordinario luego por circunstancias posteriores hubo que suprimirlo nosotros hemos montado en los bajos del castillo una exposición de fotografía de cuando se suelta el toro y que pueden verla todos los que quieran a partir de las ocho de la tarde estamos allí y abrimos la exposición para que lo vean y es muy interesante ya han ido bastante gente de Chipiona y la verdad que nos han felicitado nos han dicho que les ha gustado mucho bueno pues ¿y quién va a venir a cantar en las fiestas del Moscatel? porque ya el Moscatel había acogido un prestigio un cierto prestigio bastante bastante grande bueno pues vamos a ver a la chipionera ya universal en aquella fecha y vamos a ver a la chipionera universal y la chipionera estaba más reticente pero Rocío hija tú no vas a venir a cantar a tu pueblo no porque a mí me han engañado porque patatín porque patatá menos mal que aquella noche vino conmigo estuvo dorando la tostada él porque no íbamos a terminar peleado después que era mayor que yo pero vamos la conocía desde que nací otro amigo que no está con nosotros el popo Manuel Sarazaga Mellano que se nos ha ido hace poco Manolo nos estará escuchando bueno pues Rocío al final la convencemos entre los dos y se contrata Rocío Jurado ya Rocío cobró 500.000 pesetas por hacer la gala ahora la gala de Rocío en aquella fiesta del Moscaté no veas la que lió la que lió Rocío el campo de fútbol estaba lleno al reventar todo el césped cubierto de sillas no me acuerdo exactamente cuando las sillas se pusieron pero el caso es que la delegación de fiesta que no tenía consignación presupuestaria con la gala de Rocío hubo para pagar todas las demás fiestas y vuelvo vuelvo al toro porque el toro tampoco nos costó dinero el concejal llegó allí y se encontró con nada cero patateros no había un céntimo y entonces se cogió la costumbre por parte de la corporación de que las cosas había que gestionarlas y hacerlas sin dinero y aparecen una serie de personas que quiero mencionarlas aquí porque fueron grandes colaboradores muy grandes colaboradores el marido entonces de Rocío que ahora se le ha hecho justicia y se le ha puesto una calle Pedro Carrasco colaboró con la delegación de fiesta en muchísimo es más aquí se hizo una velada de boceo con campeones del mundo como Pedro Carrasco como Hurtay Dundun Pacheco en fin y esa velada es una exhibición para recaudar los fondos para la cabalgata de Reyes y tengo que mencionar aquí una anécdota que se produce en esa velada de boceo esa anécdota la protagoniza Carlos Bondaje el de la Ivense Carlos si María me está escuchando su mujer o me escucha pues que sepa que todavía hay mucha gente de Sipiola que nos acordamos de Carlos porque fue un gran colaborador y él me dice mira se anuncia estaba cayendo huita nieve con un frío horroroso a mediados de diciembre se anuncian helados de la Ivense porque yo no había comentado ya con él que necesitamos una banda de música porque el dinero que se cogiera de la velada era para los juguetes para los niños pobres pero la cabalgata tenía que llevar una banda de música dice yo te pago la banda tengo aquí la chequera y te hago un cheque entonces Carlos Quilino que era otra persona maravillosa que hizo muchísimo por Sipiona y que tengo más anécdotas que quiero contar también relacionadas todas con el moscate pues se subió al rin él tenía una bodeguita que se llamaba Costa Bella en la calle Delfín creo que se llama ahora y había organizado varias veladas de boceo y tenía contacto con con la federación provincial y anunció helados de la Ivense en pleno vamos a ver y no se levantó a la lado a nadie la gente empezó a aplaudir y Carlos se sacó la chequera y me dice ¿cuánto vale la banda de música? digo 25.000 duros aquí están y me dio el cheque entre otras cosas y otras colaboraciones de Carlos el toro el toro también me busqué una muleta alguien que me llevara al sitio y ese fue César Florido que había sido alcalde de Chipiona que tenía la bodega y me puso en contacto con don Álvaro Álvaro Domés Díez el abuelo de los Domés actuales fuimos a dos arburejos una finca que tenían ellos y que creo que la tienen todavía en Medina Sidonia y don Álvaro me dice tengo ahí uno que os va a venir muy bien bueno don Álvaro ¿esto cuándo va a costar? dice eso nada cuando el toro lo coja al carnicero y se lo lleve lo que pague el carnicero es lo que me tenéis que dar tampoco costó un duro se gestionaban las cosas y salíamos adelante tuvimos otro problema en el año 81 me parece que fue la segunda vez que Rocío vino a cantar y cantaba en la placita de toros que estaba instalada al lado del muelle y entonces había contactado yo a través de Carlos con un locutor de Radio 10 que iba a decir un pregón de las fiestas y este hombre cuando se enteró que era una palacita de toros portátil dijo que aquí no venía yo Carlos ¿y ahora qué hacemos? dice ¿tú tienes el coche? me dice Carlos digo sí dice pues vamos a ir a San Lucas en un momento vamos a ir a la casa de la silla a hablar con don Manuel nos vamos a San Lucas don Manuel no era otro que don Manuel Barbadillo ilustre poeta sanluqueño enamorado de Chipiona venía todos los días y le contamos la historia mire usted don Manuel que tenemos este problema dice ¿quién es ese? ¿un locutorcillo de qué? no, no quiere porque es una plaza de toros no te preocupes tú vas a tener pregoneros yo voy a ir y voy a hacer pregón del moscate y si está rocío con más ganas bueno don Manuel ¿y cuánto nos va a costar que usted haga este trabajo? dice hoy muy caro muy caro muy caro yo ten por cuenta dice mira a las doce de la noche quiero una taza de caldo puchero con un manojo de la buena adentro ¿y eso es lo que costó? todo un don Manuel Barbadillo poeta ilustre sanluqueño y muy amigo de Chipiona y la verdad es esa de manera que esa es la historia que yo os cuento de mi relación y mis conocimientos con el tema del moscateo pero no quiero terminar sin decir unas cosas hacer un llamamiento a mis paisanos y también a quienes vienen en el verano a estar con nosotros que son muchos de ellos son como si fueran chipioneros Chipiona la tenemos que cuidar la tenemos que cuidar no tenemos que estar siempre echándole las culpas a los políticos de cómo está el pueblo porque no es más limpio quien más limpia sino quien menos ensucia tenemos que intentar que Chipiona esté limpio y los primeros tenemos que ser los chipioneros la corporación también se tiene que mover y los funcionarios también tienen que trabajar y cumplir y dar callos que para eso cobran que para eso pagamos nosotros los impuestos para que puedan cobrar ellos pero a trabajar y si no nos levantamos este pueblo si no cada vez estaremos peor y en Chipiona no tenía que haber mierda de perro por las calles en Chipiona tenían que estar las papeleras limpias no se tienen que arrancar como hacen los gamberros y Chipiona tenemos que levantarla nosotros todos unidos la Chipiona del futuro la que le vamos a dar a nuestros hijos es la que hagamos ahora y no podemos permitir de estarla destruyendo teníamos cine y se han acabado teníamos bandas de música no la tenemos ya hemos perdido muchas cosas vamos a conservar lo que tenemos vamos a conservar vino moscatel vamos a defenderlo y que Chipiona sea un ejemplo de pueblo la villa más bonita de la provincia de Cádiz y ahora nos van a poner un vídeo por favor a ver los de control a ver si pueden poner el vídeo a ver si a ustedes les gusta porque Chipiona tiene varias cosas que son únicas el faro es único y cualquier día nos vemos que ponen ahí un restaurante chino que hay que defenderlo hay que estar muy atento alcaldesa muy atento hay que estar muy atento los corrales únicos son únicos es un patrimonio incalculable de valor arquitectónico porque son únicos los que hay en Rota y los de Chipiona en España no hay más corrales tenemos un vino que es único que es el Moscatel tenemos una mujer que se nos fue desgraciadamente que es todavía única Rocío la más grande de manera por favor a ver si pueden ponernos el vídeo que es hay un pueblo blanco en mi Andalucía que para los barcos tiene una bahía también tiene un faro mi pueblo Andalucía y a los pescadores que pescan de noche los baña de luz tiene corrales de piedra que cubre el mar cuando baja la marea los corrales voy a pescar porque en estos corrales se ven por miles cangreos de curales y los pescanos con los candiles por las calles blancas se escuchan pregones parecen de plata estos boquerones sobre los carricos son chorros de luz y los pescadores pregonan la gloria del mar Andalucía tiene corrales de piedra que cubre el mar cuando baja la marea los corrales voy a pescar porque en estos corrales se ven por miles cangreos de curales y los pescadores con los candiles cangreos de curales y los pescadores con los candiles cangreos de curales y los pescadores con los candiles Esta copla de Antonio Molina tiene 60 años a los corrales de Chipiona y a Chipiona y a Alfaro y a todo eso ahora me van a permitir que mire un poco al cielo porque me estoy acordando de mi mujer que me decía tú sí puedes haz lo que tú sí puedes cuando yo decía yo no hago eso yo no lo voy a hacer bien tú lo haces que sí puedes Charo te quedé bien arriba el codofón va a ser la paisana que nos va a cantar una coplita por favor pongan el vídeo último con una playa y un cielo que esa es la décima maravilla tiene Chipiona un paseo que es cuna de la alegría un santuario y un faro que pa' qué vamos a hablar Chipiona bonita cuánto te quiero eres lo más bonito y lo más gracioso del mundo entero es tu vino en España de lo mejor eso no me lo han dicho que lo se dio la virgen de regla cuando el sol se asoma recibe visitas de blancas palomas y las estrellitas en el cielo se encelan y es porque la virgen brilla más que ella si tienes alguna pena vete a la cruz de la mar y en la baranda del hierro ponte bajito a cantar verás como las conchitas te llevan con gracia el sol y al murmullo en las olas se irá meciendo tu corazón y puede que a la mijita pierda de gusto hasta la razón eso no pasa en el mundo más que en Chipiona que lo veo muchas gracias y espero que os haya gustado hasta siempre bueno pues ese fuerte aplauso para nuestro exaltador en la 47 edición de las fiestas del Moscatel Lucas del Moral y va hoy a pedir la presencia de la concejala de fiestas del ayuntamiento de Chipiona Davina Valdés y de la alcaldesa de nuestro pueblo Isabel Jurado que le van a hacer entrega de un detalle como recuerdo y voy a pedir un fuerte aplauso de paso que se me olvidó antes para nuestras representantes de la fiesta a estas dos bellezas chivioneras gracias bueno pues vamos a ceder la palabra a la alcaldesa de Chipiona Isabel Jurado bien buenas noches de nuevo felicitar a Luca por el pregón que nos ha hecho este paso por la historia de Chipiona vinculada al Moscatel donde tampoco podía faltar nuestra artista internacional Rocío Jurado muchísimas gracias no solamente a Luca vente aquí conmigo Luca que parece que te estoy hablando en la distancia no solamente a ti sino de verdad también a la Asociación Cultural Caipioni que tú también representas que están aquí hoy arropándote no solamente ellos sino mucha gente que te quiere porque tenemos que valorar igual que tú has dicho el pueblo de Chipiona todo lo que tenemos de verdad lo que vosotros hacéis también a nivel cultural por el pueblo de Chipiona hablabas tú de la exposición que se ha hecho del toro del Moscatel esta semana comenzábamos esta fiesta del Moscatel con vuestra exposición con esas cosas que yo te comentaba que ni siquiera tiene el ayuntamiento que la tenéis vosotros que vosotros que conocéis esta riqueza de Chipiona conserváis porque habéis amado siempre este pueblo todos esos folletos todas esas fotos y toda esa riqueza cultural que solamente vosotros sois capaces de recopilar y de presentarnos en exposiciones y en libros que hasta ahora habéis hecho lleváis la cultura de nuestro pueblo a los escolares haciendo concursos de dibujos nos mostraste y hace muy poquito tiempo de lo que tú también has hablado la carta puebla de Chipiona que como tú bien has dicho desde ese comienzo se vincula también al Moscatel así que quiero agradecerte en nombre del pueblo de Chipiona vuestra aportación a la cultura y a que sigamos recordando todas las generaciones toda la riqueza que tiene nuestro pueblo que tú te has encargado de decir una parte y Rocío con su cante también ha dicho todo lo que tenemos que es lo que hace a Chipiona única también muchísimas gracias de verdad por tu pregón Luca quiero agradecer también a todas las personas que han hecho posible este acto a todos los trabajadores a la delegación de fiesta a toda la parte de protocolo de la radiotelevisión municipal a protección civil a la policía local que también aquí nos acompaña esta noche a Rivera Flor también que nos ha cedido unas macetas para la decoración quiero agradecer también a las tres bodegas locales su esfuerzo su trabajo porque tenemos que seguir conservándola como bien ha dicho Luca la cooperativa católico agrícola también César Florido y Jesús Mellado Martín muchísimas gracias por vuestro trabajo y por hacer y que tenga Chipiona distinciones muy importantes en este vino Moscatel muchas gracias a todos y como bien ha dicho Luca que estemos todos unidos para cuidar Chipiona y para conservar todo lo bonito que tenemos y que no tengamos que perder ninguna tradición más muchísimas gracias y buenas noches bueno pues cerramos el acto con la presentación de un vídeo promocional del Moscatel de Chipiona que ha producido la delegación municipal de fiestas del ayuntamiento chipionero y que ha realizado la empresa local Jauja Producciones con ello le dejamos buenas noches y gracias por vuestra asistencia un saludo un saludo un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.